Y cuando empezamos a escribirla yo ya tenía como una idea de lo que quería que fuera el coro Pero muchas veces lo más difícil en las canciones es empezarlas, es la frase inicial Y Villa pensó en una frase que yo dije, se acabó, así tiene que empezar la canción, ¿se acuerdan? ¿De acuerdo? Perfectamente, es así Pero peor son los primeros cinco días Más esperanza pero luego se va Llega el sexto y te armas, te va alergia Y te prometes no volverla a hablar Pero el cien no se va a hacer con su voz Almas no conoces el amor Que no te obliga a llamarla Y cuando empezamos a escribirla yo ya tenía como una te ayuda a olvidarla Hace falta tantas noches en vela Y esas canciones solo te hacen más fuerte Porque si el amor es un juego sin reglas Una se gana y otra se pierde Me hacen falta tantas noches en vela No se aprende a amar ni se olvida por suerte Porque el amor pasa igual que en la guerra Una se gana y otra se pierde Me hacen seis veces que parecen seis milas Y aunque me fichas que quisiera sin ser Ahora que ser experto en anatomía No me apuntan un corazón que no está Y cuando empezamos a escribirla yo ya tenía como una te ayuda a olvidarla Y cuando empezamos a escribirla yo ya tenía como una te ayuda a olvidarla No hace falta tantas noches en vela Y esas canciones solo te hacen más fuerte Porque si el amor es un juego sin reglas Una se gana y otra se pierde No hace falta tantas noches en vela No se aprende a amar ni se olvida por suerte Porque el amor pasa igual que en la guerra Una se gana y otra se pierde No hace falta tantas noches en vela No corramos mal Para olvidar no hay готовos Solo me quema tu voz Me quema todo Pero el tiempo hace el trabajo de juntarnos pedazos y se rompe el amor Ya se va a faltar tantas noches en vela De esas que a lo de eso nos hace más fuerte Porque si el amor Una se gana Otra se pierde Ya se va a faltar tantas noches en vela No se aprende a amar ni se olvida por suerte Porque en el amor pasa igual que en la guerra Una se gana Y otra se pierde Y otra se pierde Y otra se pierde Y otra se pierde Estás a un beso de poder Y otra se pierde Estás a un beso de poder Y otra se pierde Y otra se pierde